En Abastecedora y Vivero María Teresa ofrecemos a nuestros visitantes la venta de árboles frutales y ornamentales, plantas de interior y exterior, plantas de temporada, tierra de hoja 100% natural e insumos de áreas verdes, entre otros. Hacemos ventas al por mayor y menor. Abastecemos toda la región del norte y ofrecemos a todo el público la opción de realizar pedidos especiales. Nos hemos dado a conocer gracias a la recomendación de nuestros clientes. Visítenos ahora. Los dueños de nuestra empresa le brindarán atención personalizada.